Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirón Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el arparo de tu risa leve que es como un canetón Ella quiera mi herida, todo, todo se olvida El día que me quiera la rosa se engalara Me vestirá de fiesta con su mejor color Y advierto las carparas mirar que ya eres mía Y lo que la portara se conectará de su amor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa que verá tu cara de mi El día que me quiera no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa rumor de melodía Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lo tierna que curiosa que verá tu cara de mi Por tuero